¡Ey! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal Bienvenidos a la FIFA Nations League Una competición que nos hemos inventado Que me he inventado yo Bueno, también con ayuda de algunos suscriptores Durante el directo de la pasada semana Acabó un modo de carrera de Tartamundos Ganamos la Champions con el Leipzig Y claro, el tema de ir a Asia lo intentamos Pero no, no hay forma Y la verdad es que empezar otro modo de carrera con un equipo en Asia Para ganar la Champions, la verdad es que no me llamaba mucha atención Como de todas formas Dentro de la serie de reyes del mundo Hemos jugado con el Wanzhou y ganamos la Champions de Asia Cada temporada, pues tampoco Tampoco nos hemos perdido mucho En fin, tenemos esta competición Que es la FIFA Nations League ¿Qué es esto? Pues es como la UEFA Nations League De la UEFA O la CONCACAF Nations League No sé cómo se llama exactamente La Liga de Naciones de la CONCACAF Que bueno, es una competición En la que participan Las selecciones de esa confederación Y bueno, pues sabéis que está por divisiones Hay diferentes grupos Y después de jugar esta fase de grupos Salen unos campeones de grupos Y esos campeones de grupos juegan una Final Corps Para decidir el campeón El primer campeón de la UEFA Nations League Pues la selección portuguesa Por Portugal Y de la CONCACAF creo que todavía No está el ganador de la primera edición De la Liga de Naciones de la CONCACAF Aquí no es Europa Ni es la CONCACAF Ni es Norteamérica Esto es el mundo Esto es la FIFA ¿Vale? Vamos a hacer como si fuese de la FIFA Y vamos a meter selecciones de todo el mundo No es exactamente el mismo formato Porque el de la UEFA, por ejemplo Está dividido en grupos Y después de los grupos Sale una Final Four ¿No? Aquí es que no se puede hacer así Esto Lamentablemente aquí No se puede hacer de esa forma O realmente sí se podría haber hecho de esa forma Sí, realmente sí se podría haber hecho de esa forma Pero al final Hacerlo de esa forma Es como hacer un mundial Y para hacer un mundial Ya está el mundial Sí, estoy pensando Estoy pensando ahora mismo que sí Claro, podríamos haber puesto Diferentes grupos Y después unas eliminatorias Sí, sí se podría haber hecho De ese formato Pero estamos hablando de entonces De un formato como el mundial Y no tiene ningún sentido Así que Tenemos este Esto que es una liga Es una liga Somos 24 selecciones Y nos vamos a enfrentar Todos contra todos Dos partidos Una Primera vuelta Y una segunda vuelta Y Poco más que comenzar Son 46 jornadas Y 46 jornadas En las que intentaremos Ser el equipo campeón De esta FIFA Nations League Creo que va a ser una serie Que va a molar muchísimo Y por qué no Intentar llegar a 100 likes En este primer episodio Pues sería la hostia Lo agradecería muchísimo Así que os espero A todos ahí Reventando Este primer episodio Que va a ser la hostia Vamos a hacerlo Ya lo estáis viendo En un formato torneo A lo FIFA A lo Liga All Stars Vale Que tuvimos Hace nada Y Bueno pues Son 24 selecciones 46 partidos Son bastantes más Vale En la Liga All Stars Fueron Solo 18 Aquí serán 46 partidos Ahora mismo Ahora mismo La verdad es que No tenía pensado En cuanto Dividirlo Hablamos de 46 partidos Podemos hacer 7 7 por episodio 7 7 7 por 6 Son 42 Serían 6 episodios 6 episodios Hablamos del mes y medio Porque esta serie Solo va a haber subido Domingo Entonces Bueno serían 6 episodios Quedarían 4 partidos libres Que seguramente Me daríamos pues Tendríamos que hacer 4 episodios De 8 partidos Y 2 episodios De 7 Si debería ser algo así Bueno pues si Debería ser algo así Como este es el introductorio Podríamos dejar 7 aquí 4 episodios Con 8 partidos Y 7 en el último No se que os parece Porque no me podéis responder Pero leeré en comentarios Os leeré en comentarios Como el próximo episodio Será para la semana que viene Intentaré leer los comentarios Para ver que opináis Pero yo creo que sí Haremos 7 partidos hoy Después 4 episodios Con 8 partidos Y el último episodio Donde haremos 7 ya Cerraremos la serie Y veremos si somos campeones De la FIFA Nations League O no ¿Qué selecciones participan aquí? Pues a ver Me he seguido los cupos Que hay para el mundial Para cada confederación Entonces Tenemos Os comento Bueno Lo he cambiado un poco He quitado He quitado un cupo de África Y se lo he metido a la Conmebol Porque me parecen mejores selecciones La verdad Y ya está No hay mucho más que comentar Hay algunas selecciones Que no están en el juego Esas selecciones Que no están en el juego Las he sustituido por clubes Y en esos clubes Evidentemente Están los jugadores Que De esa nacionalidad De esas selecciones Así que vamos a ir empezando Con Oceanía Oceanía tiene un cupo Tiene un equipo Una selección Y es Nueva Zelanda Nueva Zelanda está como selección Tal cual ¿Vale? No hay nada raro En la confederación asiática Tenemos A Japón Representada por el Diesel Kobe ¿Vale? Un equipo japonés Irán Que por ranking FIFA ¿Vale? Las selecciones Las he elegido por ranking FIFA ¿Vale? Porque ya me veo alguno Diciendo Oye ¿Por qué no está Chile? Vale Las he cogido por ranking FIFA Actual A día de hoy ¿Vale? Ranking FIFA A día de hoy Y ranking FIFA A día de hoy Las tres mejores selecciones Asiáticas son Japón Irán Y República de Corea ¿Qué pasa? Que no hay jugadores iraníes Suficientes para hacer una selección Hay como Es que creo que no llegan Ni a 15 jugadores iraníes Y he dicho Mira, para eso es que no voy a poner La selección de Irán Y ponemos otra Japón me ha dicho que está representada Por el Diesel Kobe La siguiente sería Irán Que no está Como digo He decidido no ponerla Porque había muy pocos jugadores iraníes Tenemos la República de Corea Que esa sí que está Y está representada por el Jeonbuk Hyundai ¿Vale? Porque tampoco está la selección De la República de Corea De Corea del Sur Dentro del juego Y por último tenemos La selección de Australia Que es la cuarta ¿Vale? Pero que al no estar Irán Pues es otra que se mete A Australia Si está en el juego Y si la tenemos Aquí Seguimos Bueno, Australia Que forma parte de Oceanía Pero compite en la Confederación Asiática ¿Vale? Por si alguien no lo sabe Y me dice Oye, que Australia es Oceanía Ya sé que Australia es Oceanía Pero Australia compite en la Confederación Asiática ¿Vale? Antes de que venga nadie aquí A decírmelo Con la Confederación Africana Tenemos tres selecciones Ninguna de ellas está en el FIFA Así que he tenido que poner Tres clubes para representarlos Tenemos a Senegal La selección de Senegal Que está representada Por el Kaiser Chiefs ¿Vale? Hay solo dos equipos africanos Dentro del juego Que son los dos de Sudáfrica El Kaiser Chiefs Y el Orlando Pirates Y están los dos aquí Senegal Es el Kaiser Chiefs ¿Vale? Túnez Es el Orlando Pirates Y después La tercera selección africana Yo no quedaba Más equipos africanos en el juego Y he puesto al Leganés Y os preguntaréis ¿Por qué he puesto al Leganés? Es Nigeria Es Nigeria Eh, Nigeria Bueno, pues Nigeria va de verde Verde, blanco Eh, lo he cogido por eso Y porque el Leganés tenía Dos jugadores nigerianos Y he dicho Oye Es que ha sido tal cual Me he puesto a mirar Los jugadores que tenía en la selección Y he dicho Oye, hay dos jugadores del Leganés Pues voy a coger al Leganés Porque además va de verde y blanco La selección de Nigeria También tiene esos colores Pues ya está Para adelante Así que nada El Leganés Que no tiene nada que ver O bueno No sé si tiene algo que ver Con Nigeria o no Pero ahí está el Leganés Dentro de esta Nations League Muy rando La verdad Continuamos Con la CONCACAF Eh Norteamérica ¿Vale? La confederación norteamericana Donde tenemos a Costa Rica Costa Rica Tampoco está en el juego Y Quien representa El club que representa a Costa Rica Es el Columbus Crew También había algún jugador Costarricense por ahí Y he dicho Pues venga Pues el Columbus Crew Que entra como Representante de Costa Rica Después tenemos a Estados Unidos Estados Unidos está No hay ningún problema Eh Ahí está Estados Unidos Y México Vale México que también está por ahí Son las tres de la CONCACAF Lo he dicho norte en inverso Costa Rica la peor Estados Unidos Y México la que está más arriba En el ranking De abajo arriba Seguimos Y en este caso Llega la Conmebol Cuatro selecciones de la CONMEBOL Empezando por Colombia Colombia está tal cual Argentina también está Uruguay Y Brasil ¿Vale? Uruguay y Brasil He tenido que Bueno de hecho He cambiado todas las convocatorias Os aviso Porque por ejemplo Benzema lo he metido con Francia Por poneros un ejemplo ¿No? He hecho He metido a los mejores jugadores De las selecciones Porque hay casos como el de Benzema Nainggolan en Bélgica también Por ejemplo Con Argentina Creo que también había algún jugador importante fuera Así que He cogido todas las selecciones Al margen de los clubes Que he tenido que preparar He cogido todas las selecciones Uno a una Y he puesto a los mejores jugadores que había He estado horas He estado horas Para preparar esto Horas Bastantes horas Así que agradecería Que apoyaseis el vídeo Con un like Venga Seguimos Después de la Conmebol Pasamos a la UEFA Y a la UEFA Tenemos a Alemania Tenemos a Holanda Tenemos a Italia Tenemos a Suiza España Portugal Croacia Que es la única europea que no está Y que está representada por el Dinamo de Zagreb No hay mucho que decir Dinamo de Zagreb Es un equipo croata No es el mejor equipo croata Y de hecho el único equipo croata que hay en el juego Y la Terra Francia Y por último Bélgica Que actualmente está en el Uno Está en el primer puesto del ranking FIFA Estas son las selecciones que tenemos Hay varios clubes Pero bueno Los clubes realmente son selecciones ¿Vale? De hecho lo podemos ver Lo podemos ver por aquí ¿No? Aquí se pueden ver estadísticas o algo Estadísticas de equipo Sí, aquí podemos ver estadísticas de equipo Y podemos ver las selecciones ¿Vale? Vamos a hacer una pasadita así rápida Y vais viendo todo un poco ¿Vale? Para ver un poco Las convocatorias que he hecho No he cambiado las formaciones De las selecciones ¿Vale? Las selecciones que estaban ya He dejado las formaciones que tenía Y he puesto los jugadores Los mejores jugadores Para esas posiciones Para esas formaciones que ya tenía Y después Con las selecciones Que he tenido que crear yo en clubes Sí que he utilizado para todas Bueno He utilizado la que La que mejor se adaptaba Porque por ejemplo Con Nigeria No había buenos laterales Y he decidido Hacer una formación Con defensa de 3 Un 3-4-3 Un 11 super ofensivo El de Nigeria Que aquí lo veis Que está en el Leganés Lo he dicho He adaptado más o menos A lo que tenía en las selecciones Pero En las que He tenido que crear yo en clubes Casi siempre he utilizado El 4-3-3 contención Que sabéis que es un esquema Que Que me gusta Dinamo de Zagre Por ejemplo A la selección probata Es un 4-1-2-1-2 Porque apenas tenía extremos De buen nivel Tenía mucho centro campista Tenía buenos delanteros Pero no tenía Apenas extremos Solo Perisic Y Perisic Lo he convocado Pero no está Lo he convocado No hay extremos Supongo que el juego Lo pondrá en punta Como en punta Tenemos a Karim Benzema Con la selección francesa Karim Benzema Un grande Un grande Y Laporte también Que tampoco Juega nunca con la selección francesa En España por ejemplo No lo he comentado Llego a España Hizo una encuesta Habéis votado a España Y he cogido a España No hay más En España tengo a David Silva O a Gerard Piqué Que son jugadores Que se han retirado de la selección Pero Como digo He cogido a los mejores jugadores Y como he cogido a los mejores jugadores Y Piqué y Silva estaban ahí Pues los tengo Los tengo en el En la selección ¿Vale? Poco mal Seguimos No sé cuántos me quedan Nueva Zelanda No deben quedar ya muchas selecciones por ver Y sin más Pues comenzaremos ahora En cuanto termine Enseñaros esto Veremos un poco El 11 de España Que creo que no lo he cambiado Armaremos un poco El 11 de España Pondremos unos suplentes Que van a ser necesarios Porque los partidos son cada 3 días Igual que la Liga All Stars Y con todo eso dicho Pues Pues a tope Vamos a tope A intentar ganar esta La Nations League Con la selección española Hay 3 selecciones Que destacaban sobre el resto Esas 3 selecciones Son España Alemania Y Francia Si no me equivoco Podemos ver desde aquí Os voy a ir enseñando un poco Los 11 No los tengáis en cuenta Porque Yo no he hecho los 11 Esto supuestamente El juego lo cambiará después O no No sé si está ya cambiado Está bien en puesto el 11 No lo sé Pero bueno El esquema es este El 3-4-3 para Nigeria Y que han enseñado sobre todo Las estrellas que tienen los equipos Y todo eso 4 estrellas para Nigeria Después Si nos vamos Aquí internacional Evidentemente vamos a encontrar la mayoría Vemos Alemania Vemos la selección argentina Vemos Australia Que también está aquí Bélgica También tenemos la selección belga Brasil Tenemos 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 Colombia Tenemos Creo que los 11 están cambiados Tenemos aquí a la selección española El de España lo tengo que cambiar yo Estados Unidos por aquí Vemos la selección francesa Con Karim Benzema Si los 11 están ya cambiados Estos están ya cambiados No los he cambiado yo Pero supongo que los ha cambiado yo El juego Ha tocado Ha tocado cosas el juego Aquí en Holanda Vemos también La selección holandesa La selección inglesa por aquí ¿Qué más? Italia Tenemos México Tenemos Nueva Zelanda Y diría que por aquí ya No Portugal Portugal Y ahora sí Diría que no queda ninguna Suiza Suiza Está aquí al final Suiza que forma con 5 atrás Es la única que forma con 5 atrás Y Uruguay 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 es la última Uruguay ahora sí Era la última Vale Más allá de estos equipos Pues evidentemente Queda por ver El Vizel Kobe Que es el equipo de la selección japonesa Tenemos que ver Tenemos que ver En la República de Corea El de Yonbuk Yundai Vale Que es el equipo de la selección De la República de Corea De Corea del Sur Tenemos en el resto del mundo Al Dinamo de Zagreb La selección croata Tenemos al Kaiser Sieves Que es la selección senegalesa Tenemos al Orlando Pirates Que es la selección de Túnez Y por aquí no tenemos nada más ¿Qué queda por enseñar? Pues no sé No sé si queda algo por enseñar En principio Dinamo de Zagreb He enseñado los del resto del mundo El Columbus Crew El Columbus Crew Que es el equipo de De Costa Rica El Columbus Crew Que es el equipo de Costa Rica Que es el último Que vamos a enseñar También forma con defensa de 5 Este es uno de los equipos Que he formado yo Y viendo lo que tenía La selección de Costa Rica Lo más lógico me ha parecido esto Un 5-4-1 La verdad Me ha parecido lo más lógico Al final te digo gracia Porque he tenido que estar yo ahí Viendo un poco las selecciones Y todo eso Y me ha gustado bastante Bueno vamos a ver La selección española Claro la selección española Con Piqué y Ramos en defensa Esto está bastante claro Dejé en portería Aquí no vamos a hacer tontería La verdad Voy a tirar por los mejores jugadores Por media y ya está Que al final es lo que he hecho Para todas las convocatorias Vale Grimando por aquí Vale La idea era Jugar con Aspas En banda derecha Aunque claro Bien podría jugar Con Aspas en punta Y Callejón en banda derecha Que tiene más media Sí Podría hacer esto perfectamente ¿Me puedes poner a David Silva En el medio? Pues sí ¿Y con Isco de extremo izquierdo? Pues sí Pues sí La verdad es que esto Me parece lo más lógico No sé a vosotros Pero a mí me parece lo más lógico esto Y después me sobra Quizá un atacante Rodrigo no tiene como Posición secundaria Era de extremo No tiene como Posición secundaria Era de extremo Podríamos dejar así Quizá nuestro centro Campista Sublente Yo creo que estamos bien Yo creo que estamos bien así Sí Sí Vamos a dejarlo así Vale Este sería El once de nuestra selección española Con Dejean portería Carvajal Pique Ramos Jordi Alba Busquets Dani Parejo David Silva Y arriba Callejón Aspas E Isco Preguntaréis por Asensio Asensio tiene 82 de media No Es peor que estos jugadores Te había que tirar por media Que es lo que ha hecho Asensio no tenía sitio Voy a poner notación Voy a poner dos Y ya está Más rápido Y más cómodo para todo Pues vamos a hacer el once suplente Que sería con Quepa en portería Albiol Bartra Azpilicueta Y Grimaldo Formando esa línea de cuatro En el centro del campo Rodri A ver Un momento Que me dejas Con Coque Y Thiago De interiores A derecha Lo vamos a dejar para Rodrigo Aunque no tenga como posición Secundaria De extremo derecho En izquierda Entraría Miquel Oyarzabal Y en punta Álvaro Morata Claro Y para el banquillo Pues para el banquillo Intentaríamos poner a los jugadores Con más resistencia Básicamente Haríamos eso Silva por ejemplo Pues No es No es buena opción Si lo deseamos Y ya con esto Pues en principio Lo tendríamos todo listo Para Para comenzar Con esta FIFA Nisos League ¿Quién nos va a deparar Esta competición? No lo sé No lo sé Porque tenemos Las selecciones más potentes Habrá que saber Administrar bien Los descansos Porque aquí son Bastante más partidos Que en la Liga All Stars Y bueno A ver Hay veces Habrá veces que Sean tres días descansos Otras veces que sean cuatro Vamos a ver un poco El calendario inicial Tenemos al Dinamo de Zagreb A la selección croata Nos enfrentamos a Croacia Croacia Colombia Brasil Brasil En la tercera jornada Bélgica Argentina Joder Es que claro Es que aquí Vas de partidazo en partidazo Y Alemania Es que aquí vas de partidazo en partidazo Hay algunas selecciones menores Pero vas de partidazo en partidazo A ver Primero es contra Croacia Quizás Quizás Croacia no es de las top Bueno A ver Estamos hablando de la subcampeona del mundo Quizás no es de las más top Pero Pero igualmente Conviene comenzar Con una victoria Y es lo que vamos a intentar En este partido Dinamo de Zagreb España 0-3 0-3 Buena victoria Con un gol de José Manuel Callejón Cayeti Grande, grande José Manuel José Antonio Callejón Callejón Llamémoslo Callejón Ahora mismo no sé si es Manuel, ¿no? Creo que sí Isco ha hecho un doblete Y se ha lesionado Espero que sea leve Lo de Isco Hola, por favor ¿Alguien me confirma? Vale, Isco Sí Es leve Es leve Llevamos ya casi 20 minutos También podríamos hacer una cosa Son 46 partidos Hemos dicho Si yo hago 4 ahora Si yo hago Ahora 4 partidos Podemos hacer Otros 7 episodios Otros 6 episodios Con 7 partidos Por episodio Y todo es contentos Si es una opción Es una opción sin duda interesante Ya que hemos perdido mucho tiempo Con la presentación de la serie Y todo eso Podríamos hacer eso Voy a evitar esto Por razones lógicas No, no está para jugar Voy a poner hoy al Zabal Y vamos al segundo partido Que es contra Colombia Colombia que no sé cómo habrá acabado en su primera jornada Tampoco lo voy a comprobar Porque creo que vamos a perder demasiado tiempo en eso Y vamos a por ello Colombia sin James No juega James Si está en la selección James Si no juega Preguntadle Preguntadle al seleccionador A Peckerman Y nosotros que ganamos a Colombia Claro que sí Ganamos con gol de Callejón De nuevo Y con gol de Dani Parejo Cuatro se lleva a Nigeria O Leganés Como queráis verlo Mira, el Dinamo de Zagreb Le acaba de ganar a Australia Y el Biesel come a Nueva Zelanda Bueno, lo de Nueva Zelanda No me extraña Nueva Zelanda es la peor selección de lejos Y lo más probable Es que acabe en última posición Ojo, Nakajima Que lleva tres goles Nakajima Que lleva tres goles Con la selección japonesa Cuidado Cuidado, eh Esto va a dejar Situaciones interesantes Va a dejar Situaciones interesantes Sin duda Este Esta competición Esta FIFA Nations League Como la de que Nakajima Lleve tres goles Y este ahora mismo Tercera en el Pichichi Eso es una situación interesante Vale, tenemos Corona está jugando de extremo ¿O qué? Corona Entiendo que está jugando de extremo Para llevar tres goles Hay partido contra Brasil En el Santiago Bernabéu No sé por qué en el Bernabéu Pero ojo Porque la selección brasileña La vemos aquí Con Alisson Danilo Militao Marquinhos Telles Casemiro Paulinho Allan William Gabriel Jesús Y Neymar Jr Haciendo algunas rotaciones La selección brasileña Deja fuera Por ejemplo A Roberto Firmino Deja fuera Tiago Silva Deja fuera Artur Haciendo rotaciones La selección brasileña No sé cómo le va a salir Nosotros vamos con todo De nuevo Callejón Está en racha Con tres goles Con dos goles Perdón No, tres goles Tres goles Parejo falla un penalti Parejo falla un penalti Y William Hace un doblete Que nos hace perder Primera selección Top Mundial Absoluto Claro Yo antes no contaba La selección brasileña Porque la selección brasileña No estaba bien hecha Esta selección brasileña Yo diría que también está En ese nivel top De Francia De Alemania De España Yo diría que sí Sin duda Vaya Perdemos contra Brasil Perdemos contra un doblete De William Y ahora mismo Quedamos con seis puntos Un poco tocados Porque viene Bélgica Viene Bélgica No es el momento de rotar Pero es que tampoco es el momento De rotar después de Bélgica Porque creo que era Argentina Ahora viene su modo en cabeza No sé quién está en cabeza Pero diría que Brasil Apostaría que es Brasil Quien está en cabeza ahora mismo Callejón se empieza a colar El lado del Pichichi Y nos enfrentamos A la selección belga Que forma con tres atrás ¿No? O con cuatro No, forma con tres atrás Den Donker Dineyer Bertongue Línea de cuatro Para Menier De Bruyne A Engolán Carrasco Y arriba Jan Luzay Eden Hazard Y Romelu Lukaku Ha hecho rotaciones en defensa Dineyer Den Donker Ojo Dineyer Den Donker Por ahí hay que colarse Como sea Callejón Por ahí Hay que colarse como sea Bélgica España Vamos a por el cuarto partido Y el empate Cuarto partido Y el empate Ante la selección belga Una de las mejores Sin duda De la competición Y un empate Que nos deja en décima posición Nos deja en mitad de tabla Después de los cuatro primeros partidos Estamos en mitad de tabla En primera posición En primera posición Antes estaba Estaba Italia Estaba Italia Italia que lleva pleno de puntos Pues Italia que ha comenzado muy muy bien Sorprendentemente bien Portugal lleva 10 México otros 10 Claro Esto también hay que ver los partidos ¿No? Porque México contra quién se ha enfrentado México se ha enfrentado A Senegal México se ha enfrentado Viene una racha muy gorda Pero después vendrán partidos Más flojos ¿Veis? Aquí viene Costa Rica Partido más sencillo Después tendremos a Nigeria También un partido más sencillo Japón ¿Veis? Aquí viene una racha Tres partidos al menos seguidos Cuatro partidos Corea del Sur Que son de menor nivel Donde tenemos que sumar mucho También aquí Túnez Cuento una racha aquí Muy buena Senegal Seis partidos Estoy contando seis partidos Siete partidos Australia Que deberíamos ganar Ocho partidos Estados Unidos Cuento así seguidos Ocho partidos Que tendríamos que ganar Así Así A primera vista ¿No? Haciendo una vista previa De lo que viene ahora por delante Son siete o ocho partidos Que tendríamos que Que ganar Sin duda Hemos comenzado con dos victorias Con un empate Con una derrota Hasta en esta Nations League De momento Hemos fallado ante los grandes Ante Brasil y Bélgica Y hay que intentar Mejorar eso Hay que intentar quizá Rotar un poco En los partidos anteriores A esos partidos tan gordos Para llegar bien Para llegar a tope Y para poder ganar No lo sé Parece que en casa Siempre jugamos en el Bernabéu Cosa que no me desagrada La verdad Ni mucho menos En fin Creo que dejamos este episodio Por aquí Este primer episodio Espero que os haya gustado mucho Esta idea de la FIFA Nations League Que valoréis el esfuerzo Que ha llevado sobre todo Preparar la liga Porque es que he estado Es que he podido estar Tres, cuatro horas O juro que he podido estar Tres, cuatro horas Para preparar la liga Solo Para preparar los equipos Que es una locura El trabajo Que me ha llevado eso Y yo creo que es una Idea muy interesante Creo que va a ser una serie Muy buena Y que iremos viendo Durante este próximo mes y medio Durante este próximo mes y medio Veremos esta serie Una de las últimas Que tendremos en FIFA 20 Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Que os guste la serie Y es así que podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós